¡Muy buenas Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y sí, con la misma ropa y la misma cara hecha abajo que en el vídeo del haul porque lo acabo de grabar. Así que bueno, ahora voy a probar todo lo que os enseño en el vídeo ese que os comento. Lo primero que vamos a probar es la base de maquillaje de L'Oréal, que es la infalible 24 horas en el tono 22, que sinceramente yo ya la he probado porque es la que he estado usando desde que me ha dado un poco el sol. Novedad que vamos a tener pues que en medio rostro voy a usar esta esponja de vivo que ya la he humedecido y en la otra mitad del rostro, no sé si os acordáis, tengo aquí todas las brochas que tengo que probar, ¿sabéis? No sé si os acordáis que pedí brochas en Aliexpress, pues vamos a probar una brocha de Aliexpress para la otra mitad del rostro, pero no sé cuál va a ser. ¿No os da pena ensuciar una esponja cuando está limpia? Pensad que ya nunca va a volver a estar igual. Vale, así quedaría la mitad del rostro, la verdad es que parece que es mi tono completamente, pero no estoy muy segura de si es eso o que la esponja se ha comido gran parte del producto y entonces, pues claro, pues no hay mucho que repartir por la cara. Vamos ahora a probarla con la brocha. Le tengo más poca fe a esto de la brocha. Es que son todas iguales. Mira, esta es más consistente. Voy a usar esta mejor. Vale, no, la brocha definitivamente no. O sea, la esponja se come todo el producto y más, sí. Además es como que pincha, a ver, no pincha, pero vamos, que sí voy a seguir con la esponja, si nos importa. Porque no tengo ganas tampoco de gastar maquillaje de a lo tonto, ni de arañarme la cara. Vale, para ser sincero, la esponja sí, en sí, me gusta. Pero me sigue dando la impresión de que se come bastante producto. Pero vamos, que sí, que está afectable. Vamos, que no es de las peores que he probado, ni mucho menos. Vamos ahora con el corrector. Como os dije, me compré el infalible Mordant Concealer de L'Oreal, en el tono 324, que son de estos de aplicador corto. Y como tengo 800 millones de imperfecciones últimamente, pues vamos a ponerlo por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me da impresión de que coge poco producto el aplicador, pero bueno, que no problema. Y se me ha olvidado el párpado. Vale, no sé cómo se comportará a lo largo de las horas, pero la verdad es que me gusta y sobre todo me gusta que sea consistente, porque el de Firmy está muy bien, sí, todos lo sabemos, pero me da la impresión que están, no es que sea súper líquido, pero que no sé, me da la impresión de que se pierde cobertura, ¿sabéis? Con ese tipo de textura. Y este pues me ha gustado. Igualmente tengo que probar ambas cosas con mi esponja, esponja mía, ¿sabéis? Para yo asegurarme de que efectivamente está todo correcto. Vamos a usar ahora estos polvos translúcidos solo para sellar el corrector. Hoy no me voy a sellar toda la cara, porque es que con esta base me da la impresión de que no me hace falta y eso es muy guay, porque eso no suele pasarme. Vale, y para poner esto vamos a usar la brocha de Essence que os enseñé, que supuestamente está bronceado, pero bueno, vamos a probarla para esto, porque ¿por qué no? Que yo no sé cuánta cantidad de producto coge esto. Pues no tengo impresiones ninguna, no sé deciros qué pienso. Tengo la impresión, pero claro, no sé de qué es culpa, pero tengo la impresión de que cada marca extraña que tengo en la zona de las ojeras, cada ruguita, se me nota el triple, pero no sé si es de el corrector o es de esto. No lo sé. Vale, antes de pasar ya con el resto de productos en polvo, me voy a echar esto, que es el iluminador líquido de L'Oreal, el Glow Mon Amour, que no sé si os dije el tono, de hecho no sé ni dónde encontrar el tono. El tono 02 Loving Peach. Claro, tú dices Loving Peach, pues tú te piensas un tono así, picho, no marrón o naranja. Así que me voy a poner dos gotas y media. Se lleva toda la base. Efectivamente, me acabo de llevar toda la base por delante y mirad, está el puntito ahí, no se ha difuminado nada. Se acaba de joder el asunto, señores. Además me fastidia porque es caro, ¿sabéis? Pues nada, hagamos como si esto no hubiera pasado. Creo que me lo voy a poner un día antes de echarme las cosas. No sé, no sé lo que voy a hacer. Es que no sé si podéis apreciar que ha levantado absolutamente todo. En fin, vamos con el bronceador que es de la paletita esta de Hollywood de W7. Si no fuera porque el iluminador líquido se ha cargado la base, creo que estaría quedando guay. Me da la impresión, eso sí, es que tengo que coger mucho producto. Y volvemos a lo mismo, no sé si es por la brocha o es por... por el producto en sí. Y también os digo, si fuera por el producto en sí, no me... Madre mía, es que mirad, es que tengo la nariz de la gotita que me ha caído. En fin, que eso, que creo que no me molestaría que fuera un bronceador del que hay que coger 80 millones de veces aunque fuera con otra brocha, porque eso significa que te lo puedes poner tan sutil o fuerte como te dé la gana. Vamos ahora con el iluminador. Y para el iluminador me traigo esta brocha Real Technique, que la probamos el otro día para el corrector y no me gustó, no por la brocha, sino porque es que no me gusta ponerme el corrector con brocha. Así que vamos a probar el iluminador. Creo que sí que lo podéis ver. Me gusta por lo mismo, porque es sutil. Es un iluminador ponible y no tiene tanta purpurina como yo pensaba. Yo pensaba que tendría más shimmer. Así que, punto positivo. Colorete, colorete. ¿Qué brocha vamos a usar para el colorete? Es que no tengo brocha. Voy a usar mi brocha normal, ¿vale? El colorete, como os dije, es el de Catrice en el tono 030 Golden Coral. Hola. Se llama perder producto polvoriento, como lo queráis llamar. Tened cuidado cuando lo cojáis. Pues tiene que me gusta el tono. Creo que cuando sea invierno, que tenga todavía más mi piel blanca, pues quedará mejor porque se notará más. O no tendré que poner tanto producto, mejor dicho. Pero me gusta y tiene ese efecto que dice todo el mundo de mejilla jugosa, mejilla mojada, no sé cuánto. Pues sí que lo tiene. Creo que a la luz del día esto sería como una bola de discoteca. Pero también pienso que si es por la noche y no te pones debajo de un foco, pues puede ser aceptable. Y no me pongo más porque aunque no lo creáis por el foco, llevo 8 kilos ya de colorete. Para las cejas, en verdad ya los enseñé en el vídeo ese que os he dicho antes de probando algunas cosas y usando favoritos. Pero bueno, voy a usar el fijador de cejas Bear With Me. Que he descubierto que sí, las fija muy bien. Pero creo que las fijaría mejor si tuviera poco pelo. Bueno, es sorprendente que lo diga. La gente se queja de que tiene poco pelo y yo pues al parecer me tengo que quejar de que lo tengo mucho o de que lo tengo largo o no sé de qué. Pero claro, yo le pregunto a la chica que me va a hacer las cejas. Porque yo no quiero quitarme cantidad sino cortarme. Y dice que no, que eso es una locura y no sé cuánto. Así que pues nada, voy por la vida con mis cejas largas. Que por cierto me las tengo que hacer urgentemente. Pero bueno, eso es un tema aparte. Y bueno, eso es que me ha gustado pero creo que para una persona que tenga el pelo recortado, creo que quedaría mucho mejor. Bueno, vamos con los ojos. Para los ojos lo que voy a hacer, como no tengo ninguna sombra así como de transición ni nada de eso, lo que voy a hacer es usar el bronceador de base y encima poner una Melted Chrome de esta. O sea, probaría más pero es que tengo solo dos párpados y si a lo mejor me planteo salir a la calle con estos parchetones de la base, pues me gustaría salir a la calle con los dos ojos iguales. Así que voy a usar esta brocha de las de Aliexpress. Y a ver qué pasa porque otros están todo lo mismo, son todas iguales. Todas las que vienen para ojos. Me gusta. La textura de esta, por ejemplo, sí que me gusta. O más que la textura, la impresión que me da. Pero vamos, que sigo pensando que el bronceador hay que cogerlo a cantidades ingentes para que parezca que llevas algo. No sé si estáis viendo diferencia alguna, pero bueno. Y ahora pues simplemente lo que voy a hacer es ponerme de base la sombra en el tono 02 de la Melted Chrome. Porque las otras pues no vienen a cuento, la verdad. A lo mejor para ponérmelas en otro look sí, pero ahora mismo no creo que venga mucho a cuento. Me va a fallar de este look express de ojo que no tengo nada que me dé un poquillo de profundidad. Pero la verdad es que no sé hasta qué punto me importa. Es que mira, mira qué bonita es, es preciosa. Sin duda es mi favorito. Mira que la rosa me gusta, pero... Bueno, no sé, estoy ahí, ahí, entre la rosa y esta. Vale, ahora, delineador. El de NYX. Este tiene como por dentro como los rotuladores permanentes. Vamos a ver el delineado, porque es que con el de etnia os juro que no me sale. Vale. Hola, me llamo Cristina y me gusta hacerme un ojo de cada forma. Pero, me gusta, me gusta. Es verdad que me da la impresión de que la punta es como muy demasiado blandita, por así decirlo, ¿vale? Pero pinta bien. Es relativamente fácil dentro de lo que cabe. Y sí, me he hecho un ojo de cada forma, pero me lo he podido hacer. Es que no sabéis las barbaridades que me he estado haciendo esta semana con el de etnia. O sea, fatal. Pero bueno, vamos a probar ahora la máscara de pestañas. Que os recuerdo que es la Mega Slim Skinny Máscara. Que el cupillón es así. Y me acabo de manchar porque sí. ¿Veis diferencia entre unos y otros? Me da la impresión de que las alarga, pero un poco más. Me imagino que también es un poco la utilidad que tiene. Porque nada más que viendo el cupillón ya se sabe que mucho volumen no va a dar. A lo mejor lo que tendría que haber hecho es ponérmela solo en un ojo y ponerme mi máscara normal. Encima de ver qué diferencia hay entre con esto y sin esto. Pero la verdad, lo que os he dicho antes, creo que esta máscara para un día de estos de... Me da pereza pintarme, pero me da pereza salir a la calle sin pintar, ¿sabéis? Bueno, yo por lo menos tengo días así. Pues creo que esta va a venir muy guay. Como por ejemplo la de Wicom, que es algo como súper sutil. Esta con la de Wicom tiene que molar mucho. Y bueno, ya por último vamos con el labial, que supuestamente es push-up, pero yo no tengo mucha fe y esperanza en eso. Tampoco que me preocupe, la verdad. Y os recuerdo que es el tono Exotic. Necesito parar un momento antes de seguir. Me pican los labios. O sea que yo no sé si hará efecto push-up o no, pero eso de que los labiales que son con efecto este, supuesto, pican, es cierto. O sea, es real. Ahora mismo noto como si me hubiera resfriado pasta de dientes por los labios. Pues eso, es que me escuezan hasta los ojos. Vale, pues así queda el labial y me encanta el pull. No sé si me los hará más gorditos o no. Yo sinceramente creo que no, que es solo la impresión que te quieren dar con el temita este del picorcito. Pero esto después no crece ni mierda. Que repito, no me preocupa porque de hecho yo no... Pero me gusta mucho el color. Me gusta mucho poder pintarme los labios con un lápiz, aunque a pesar de eso se me dé como el culo. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Creo que por vaga y pereza no me voy a quitar el maquillaje por mucho que esté llena de parche. Lo siento. Si alguno me veis por la calle, pues perdonadme. Aunque si me veis por la calle será después de esto y no sabréis nada. Pero bueno, no pasa nada. La cuestión, que me voy ya. Que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que esto os haya gustado. Un besito enorme y chao.